Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en Subway Surfer Bueno, vamos a empezar porque con este juego ya saben que me divierto muchísimo Esta va a ser la primera parte de Navidad Si, es Navidad, bueno en realidad no es Navidad ahora, pero va a ser 26 días Así que estense atentos porque yo voy a mandar saludos a cada persona que me diga Feliz Navidad Así que bueno, mientras nos callamos vamos a seguir grabando y ojalá no tarde como dos horas grabando Porque, bueno en realidad puedo editar, pero voy a ser de poquito, de poco tiempo Porque no quiero aburrirles, porque... Porque... Bueno, eh, no, loco que me ensé Que tonto me ensé Bueno gente, ustedes verán el video un poco feo Eh, pero bueno Ustedes estarán... Vivan extra... Digo, llave extra Ah, gente, si quieren un celular solo vayan a Alibaba que van a tener el link aquí, acá debajo Acá abajo porque ahí van a tener todo súper barato Está un celular de 2 pesos o de 2 dólares, así que... Les recomiendo, vayan corriendo Y si es de 2 dólares ahorren, manches Porque... Yo quiero que ustedes... Si juegan Crash Royale Me manden un video suyo Digo... Un video de Sudvay Surfer Quiero que me manden Si... Ah, también les recomiendo Sudvay Surfer Les voy a dejar en la descripción Porque... Yo soy un buen Youtuber Tengo que dar... Cosas a mis... Suscriptores O a los que me siguen Bueno, ustedes seguro verán el video no editado Porque... Casi no edito, loco Pero bueno... Eh... Vamos a seguir... Vamos a ver... Ay... 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 Vamos a ver... Perdón por... Hacer ese sonido... Solo que... Puedo... Pero bueno... Gente... Ustedes... A ustedes les va a... A ustedes les va a divertir mi contenido... Porque... Es de juegos... Así que... Nooo... Se preguntarán... ¿Por qué no uso el video gratis? Que voy a ir ahora... Mmm... Es porque... Me va a aparecer un anuncio de LOL... Así que... No quiero eso... Eh... Bueno gente... Voy a ver... Ay... Tengo casi todos los personajes... Solo que tengo que... Comprarme... Ay... No... No... A la... Maes... Bueno... Vamos... A jugar... A jugar con esto... Vamos a jugar... Vamos a ver... Vamos a mover... Porque les va a gustar mucho mi contenido de Minecraft Aunque se me tranca un montón Igual Yo quiero una cámara Quiero una cámara Para grabar Para grabar Yo quiero una cámara No mentira, ya voy a dejar de hacer eso Y Llevamos 4 minutos 38 segundos Y No se cuantas milésimas Pero bueno Ay, ay, ay Ah, si es cierto Voy a grabar con muchos amigos En Navidad Voy a llamar Casi todos mis amigos Porque quiero que ustedes Tengan un buen contenido Vean mi buen contenido El buen contenido De Facundote Ah, y también voy a cambiar el nombre de mi canal A Facundex Pro Porque, o sea O si no se buscan Facundo Cardoso Van a encontrar a un Ah, si es cierto Vean mi contenido Para Y no se suscriban Solo porque yo les digo Suscríbanse Vean mi contenido Y también les recomiendo este canal Juega Germán Juega Germán O ya se Germán O También Mickey Crack Estoy de bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Bueno gente También les voy a dejar el canal De mi hermana En la descripción Si Estoy de buena onda hoy Muy buena onda Muy buena onda Así que Bueno Les voy a dejar el canal De mi hermana En la descripción Para que vean Su buen contenido Todavía ya no graba Por mala suerte Pero ya va a grabar Y se van a divertir Con ella Viendo sus videos Así que Mientras yo Me callo Vamos a Seguir viendo el video Bueno gente Hasta Bueno Voy a abrir El cofre Después de Esta caja Misteriosa Después de De hablar Después de Les quiero hablar Bueno gente Es que Hay un Un pequeño Problema Es que Yo no puedo subir Vidos A veces Solo a veces Puedo subir Vidos Porque a veces Pierdo Bueno A veces No sé Donde está Mi tabla Y Bueno Espero que Les guste Mi contenido Porque Lo hago Con mucho Cariño Para Mi brazo Ojalá Ojalá Me salga Algo Olo Bueno Mi De oro No está Taaando Pero bueno Hasta acá Está el video Así que Yo no tengo